No, no me gustan, pero yo podría emedretar a todos así. No te estamos a medir. ¿Qué quieres decir? A ver, ya, escúcheme, a ver, desántenme, yo voy a hablar también. Déjenme hablar, desántenme, ¿por qué me tienen así? ¿Qué vas a hablar? ¿Por qué? ¡No te vas a gastar! ¡Es un mareante! Después de que te escapas, ¿quieres que te escapas? Pide respeto y luego quieres eso. Por eso eres un mareante y respeto cuando él tiene un monotop. ¿Cuánta gente va a morir? Una persona puede morir más de una persona por un monotop. ¿Y vos quién es respeto? ¿Por qué no es malamn? ¡No te vas a gastar! 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 ¡Mierda! ¡No! ¡No te vas a gastar! ¡No te vas a gastar! Muy bien, ahí están las botellas. Muchas personas están evidenciando este momento donde las bombas de Molotop estaban siendo utilizadas. A ver, espérenos un momento. Las bombas de Molotop, quizás, si podemos... A ver, si se puede ingresar al otro lado. A ver, muy bien. Aquí se encuentran las bombas de Molotop. La señora, la doctora Paula Barriga está precautelando también que estas bombas no salgan de este lugar. Terminadas, estas ya estaban terminadas. Estas solamente se encenderon y explotaban. Aquí tenemos un cubillo lleno de... ¿Cuántas hay aquí? ¿Eso ya están hechos? Estas ya están hechos. Terminadas, terminadas. A ver, espérenos un momento en la transmisión a través de Facebook, por favor. Vamos a retornar con este panorama. La caja de la camioneta también, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué donde...